Ya, te llamo, un abrazo, un abrazo, chao. Bueno, está bien, está bien, está bien, un llamado urgente que tenía. Oye, nada, les queríamos dar otra bienvenida a un nuevo lunes que estamos acá, el último lunes de enero y de este primer mes del 2012. Y para darle la bienvenida a este programa que tenemos todos los lunes, ya hace cuánto, unos cuatro meses, cinco, tres meses, cuatro meses, tres meses. ¿No? Que se llama Tiempo Tomas y que no es un programa televisión, es un programa web, es un programa orientado a Twitter, a Facebook, a las redes sociales, a YouTube. Y que obviamente, ¿cuál es la potencialidad de todo esto? Es que ustedes efectivamente participen en esto, que ustedes puedan participar. Y nada, en esta conversa que tenemos todos los lunes con Tomas Hirsch y Eiffel en Osorio, hoy día esta semana tenemos muchas cosas que hablar, mucho entretenido, tiene una gran invitada, una gran conversadora y, bueno, hartas cosas nos va a contar. Y nada, bienvenido, nos mandan todos sus comentarios, hashtag Tiempo de Tomas, con el, bueno, arroba Efren, guion abajo, osorio, arroba Tomas Hirsch y arroba Efe García. Así que, bienvenido, empiecen a mandarnos sus cosas, sus preguntas y todo, porque ya en febrero no los vamos a molestar más. Nuestro último programa de la temporada. Último programa de la temporada. Esta vez sí, porque la vez pasada nos dijeron que no había guías y hay programas. Bueno, la directora dijo que teníamos que ponernos y la directora y... Directora... Nos sometemos. Directora, ¿este es el último programa ahora sí? Sí, dice que sí, así que vamos a pasarla bien y nos volvemos a encontrar después en marzo. ¿Podemos decir quién tenemos como invitada en un ratito más? Yo creo que corresponde que... Ah, Efren, por favor, tú no quieres decir el nombre así mágico, ¿no? Maluchapinto, una gran actriz, dramaturga, escritora, poetiza, incluso... ¿Y llegó ya o no? Capaz que la cámara podía buscarla. Apasionada. Apasionada la vida. Ahí está, 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 ahí la están mostrando, qué bien. Ya. Bueno, bueno, lo último quiero recordar que esto lo hacemos desde esta casa que se llama Umbral, que es un centro donde ustedes pueden venir, que es un café, donde hablamos... La idea es conversar acá sobre cultura, sobre política, sobre espiritualidad. Bueno, temas que, bueno, de lo que nosotros creemos puede ser, ¿no es cierto?, imágenes de los mundos que pueden venir. Es un espacio para soñar, ¿ya? Así que ustedes también pueden, ¿no es cierto?, compartir sus pelambres y sus debates y sus ideas sobre el futuro o sobre lo que está pasando a través de Twitter. Y lo primero que yo quiero hablarles... ¿Ah? ¿Estoy inspirado? ¿Estoy inspirado? Gracias, CG. Gracias, directora. ¿Ah? ¿Significa? ¿Hay bono? ¿Hay bono? ¡Hay bono! 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 Proponer que hablemos es lo que está pasando con la ley de primarias, de elecciones primarias. Porque este tema está como... Estamos hablando del tema de las elecciones, de las modificaciones al sistema binominal. Poco se ha dicho de la ley de elecciones primarias. Y yo soy Efraín, que hoy día fuiste al Congreso a hablar con nuestros honorables diputados. ¿O fueron senadores? Senadores. Senadores. Entonces, bueno, que nos contiga un poco cómo te fue, cuál fue la reacción de los senadores, qué es lo que dijiste y un poco... Mira, en realidad son de estos formalismos que tienen los senadores, que para cumplir invitan a los presidentes de partidos, incluyendo los partidos extraparlamentarios, como el nuestro. Y el tema en este caso era la ley sobre elecciones primarias. ¿Qué planteamos ahí? Bueno, planteamos que no estábamos de acuerdo con el carácter que se le está dando tanto a nivel presidencial como mediático, de que esta ley va a ser la gran solución a los problemas de representatividad. Dijimos que en definitiva, mientras no se cambie varias situaciones que tenemos pendientes, esto es un simple allorno a un modelo que está haciendo agua. Falta, por ejemplo, y lo planteamos fuertemente, no la reforma, sino el reemplazo del binominal por un sistema proporcional. Segundo, el límite a la reelección de los parlamentarios. Tercero, la ley de responsabilidad política con revocatoria de los mandatos, de modo que aquel diputado, senador o alcalde que no cumpla pueda ser revocado su mandato a través de la ciudadanía. Cuarto, todo el tema de la descentralización, mayores recursos de las regiones y elección democrática de las autoridades como intendente y los cobres. Educación y salud gratuita a nivel, garantizado a nivel constitucional. Entonces, si no hay una reforma profunda, a través, en el fondo, y lo que estamos planteando es una nueva constitución, dejar atrás la constitución pinochetista y plantear una nueva constitución, no definida por las cúpulas partidarias, sino que a través de un proceso democrático y participativo, a través de una asamblea constituyente. ¿Por qué tenerle miedo a la gente? ¿Por qué tenerle miedo a la participación? Entonces, en este mundo en que ya los verticalismos quedaron obsoletos, y lo dije así, este mundo que los cuarentones conocimos, y me incluí porque soy un cuarentón, donde está el verticalismo, donde está una homogenización forzada, ya no va, desapareció. Ese mundo donde las autoridades eran semidioses que bajaban del Olimpo a hablarle a la ciudadanía, tampoco existe. Oye, pero la ley no está mal. O sea, ¿qué es lo que está proponiendo la ley? Porque yo también la leí... La ley propone, en el fondo, primarias voluntarias y vinculantes. Es decir, que el partido que decide hacer primarias, si las hace y va a las primarias, sus resultados son vinculantes, obligatorios para... ¿Pueden los partidos no ir a esa... Sí, sí, es un resorte. Y me parece bien eso, me parece bien que sea una ley que tenga esa flexibilidad, de modo que los partidos definan si hacen o no hacen primarias, y la ciudadanía premio o castigue dependiendo de lo que piense la ciudadanía. O sea, es un marco, no más. Lo que pasa es que suena muy bien que haya primarias. A mí me gusta, en principio, que sea la ciudadanía la que define que no son los candidatos. Pero en el marco en que se dan hoy día, pierden todo sentido. Porque son primarias dentro del sistema binominal. Es decir, son primarias en que, en definitiva, son los partidos los que nominan a esos posibles candidatos y los que, en definitiva, también después nominan. Y cuando digo los partidos, me refiero a la cúpula de los partidos, que muchas veces es un grupo de 4 o 5 personas. Bueno, eso lo planteamos, porque la ley no indica el mecanismo de inscripción como candidato a la primaria. Entonces nosotros planteamos que tiene que haber un mecanismo que permita que aquel militante que quiera participar en las primarias, con un mínimo de patrocinadores, pueda juntar esas firmas y presentarse a las primarias, y no estar dependiendo de las dirigencias partidarias. Ahora, yo creo que tú estás quedando en el clavo cuando le planteas, mire, aquí es el marco general que se tiene que modificar. O sea, mientras no haya una constitución verdaderamente democrática, mientras no hayan derechos garantizados de participación para todos, mientras no haya posibilidades de difusión de las distintas ideas, que otro de los problemas serios que hay en día con los procesos electorales en Chile, bueno, el sistema sigue siendo profundamente antidemocrático. Entonces tú dices, es buena, tal vez sí, pero es un pequeño retoque, es una pequeña gota en una estructura que no es democrática y que es la que tiene que ser modificada. Más aún, tal como está en realidad en las primarias, sería una solución al binominalismo, a los dos grandes bloques, más que una solución a la participación. Entonces el fondo le viene a resolver un problema a los partidos políticos. Sí, el problema es que, claro, se plantea una especie de parche, ¿no es cierto?, para el problema de la crisis de la representación cuando efectivamente no lo es, ¿no es cierto?, porque el tema de fondo es el tema, hoy día el tema del binominalismo, y que hoy día tenemos una... algo está pasando, ¿no es cierto?, pasó el domingo, algo que a mí me parece increíble, ¿no es cierto?, el tema que realmente un presidente de la República te puede decir que no es una prioridad para la gente la forma en que toma sus decisiones. Yo me pregunto, bueno, ¿cómo sabe él cuáles son las prioridades de la gente? Porque, o sea, la democracia es el sistema bueno que te da justamente un mecanismo para verificar qué es lo que pide la gente, cuáles son las prioridades de la gente. O sea, él está viendo por encuestas que pasan por la moneda. Un tema un poquito más atraso, incluso. Este presidente a comienzos de enero dijo, yo estoy por la reforma al sistema binominal, creo que tiene que cambiarse. Después dijo, hago un llamado a los partidos a que se pongan en acuerdo. Después dijo, llamo yo a los expresidentes de la República para escucharles su planteamiento. O sea, claramente está hablando de cambiar el sistema y de recoger la opinión de todo. Se avanza en eso. Y algunos de los partidos empiezan a dialogar y llegan a una propuesta. Puede gustarnos o no, puede uno estar de acuerdo en si es completa o no es completa, pero avanzan. Y el presidente, cuando ve que esto se produce y que la UDI empieza a cacarear, se queda mudo. Porque eso es lo que pasa en la primera semana. Se queda absolutamente mudo. Se esconde, desaparece y la UDI, mientras tanto, con golpe de timón y dice, señores, este es un tema que no se discute. Acá no va a haber cambio del sistema binominal. Acá no estamos nosotros para discutir el asunto y le canta clarito al presidente lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Después de eso nos encontramos con un presidente que sale con la cola entre las patas y dice, no, fíjese que no. No vamos a hablar del tema. No es prioridad. Hace una reunión de gabinete y después de eso plantea, tenemos otra urgencia, tenemos que hablar. No tiene nada que ver, se dio vuelta de olímpicamente. O sea, tal como dije en el programa pasado, pero ahora ya más que otro día. No pincha ni corta. El domingo sale diciendo, por instrucciones claras de la UDI, no es prioridad, no vamos a tocar el tema binominal. Pasa un día, no le gustó el titular del Mercurio que dice eso exactamente, y hoy sale a mediodía guitarreando y diciendo, no mire, sí vamos a tocar el tema binominal, vamos a conversar, pero lo que se necesita es diálogo. Bueno, pero ¿cómo? ¿No partió este asunto con el diálogo? Entonces realmente ni Cantinflas. Bueno, vamos a tener una chica que nos puede explicar después esto. Pero yo creo que Cantinflas no logras hacerlo. Aunque chatá, no logras. No, pero Cantinflas es inteligente. Pero este tipo de cosas de generarte tal darse vuelta y tal confusión, me parece patético. La verdad es que creo que es vergonzoso. Ahora, con toda franqueza, yo en lo personal nunca le he creído a Piñera que quiera realmente reformar el sistema binominal, para ir un poquito más atrás. Yo lo conocí a él, me tocó verlo como candidato y ver hasta qué punto él es capaz de mentir. Y decir una cosa, si es que él calcula que eso le da ayudando, pero no tiene nada que ver con lo que realmente piensa. Así de claro te lo digo. Tú estás totalmente... Espérate, es que lo que pasa es lo siguiente. Él dijo en algún momento que votó por él no, pero se le queda calladito que él fue el jefe de campaña de Vigi. Él dice que está por la pequeña y mediana empresa y resulta que él es el dueño y el conglomerado más grande del país de la mega empresa. Él dice que quiere ayudar a los estudiantes y resulta que arma un sistema en que a los bancos se van a llevar como 500 o 600 millones de dólares gratis. Él dice en algún minuto que quiere cambiar el sistema binominal. Yo hoy día hice apuesta en internet, en Twitter, me la han tomado varios, y yo apuesto a quien quiera en este programa que no va a cambiar el sistema binominal. No lo va a cambiar. La UDI dice que no y es no. ¿Es por el tema de la UDI? Lo que pasa es que la UDI asumió el rol de los templarios, cuidadores del Santo Grial. Entonces, en el fondo ellos siempre han tenido el rol de cuidar el Santo Grial, que en este caso es la constitución de Minoche. Es, en el fondo, la camisa que mantiene un régimen autoritario, un régimen presidencialista, donde parece que estamos en democracia, pero en realidad es una mera formalidad. Entonces, cuando sale Larraín con Walker planteando lo que plantearon, estos aguerridos templarios, que además tienen un poder tejido en la sombra, igual que los templarios. Acuérdense que Piñera, cuando fue candidato a senador, ¿se acuerdan? Lo bajaron abruptamente cuando iba a ser candidato a senador por la quinta costa. Y luego, cuando era presidente de la Nación Nacional, ¿qué pasó? Joaquín Lavín, en pleno caso Espinia, lo obligó a renunciar. Entonces, el poder de la UDI, en las sombras, es bastante fuerte y tiene secuestrado a Piñera. Esa es la única diferencia con los templarios. Los templarios, por último, es un cuento baniño que todos escuchamos en algún minuto. Mientras que estos otros los tenemos metidos acá, en la casa, en la ciudad, en el país, tenemos que andar soportándolos permanentemente. Y realmente son los que en definitiva cortan y mandan en la moneda. Sí, para mí un tema es así, claro, usted lo oye. O sea, Efraín, por lo menos tú lo llevas en el tema de como el principio, es decir, mantener una defensa dura con el régimen de Pinochet. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que también acá se pasa muy por alto que acá hay un tema de cálculo electoral, ¿no? O sea, que se justifica con la defensa de ciertos principios valores por la estabilidad del sistema. Pero acá a esta cuestión no le conviene. Simplemente no le conviene. Y hay muchos estudios. Entonces, evidentemente, bueno, y vaya a la defensa de un sistema con una cuestión que pareciera más doctrinaria, pero no es fundamental, es totalmente instrumental y electoral. Lo increíble, para ver cómo sería la cosa, es que si hubiera en Chile un sistema proporcional, tú tendrías un parlamento en que realmente habría representación de la diversidad. Tendría representación de otros partidos, de organizaciones sociales. Probablemente habrían representantes mapuche en un país en que no hay ningún representante de las etnias en el parlamento. Y sin embargo son el 10, el 12, el 14% de la población nacional. Entonces, sería mucho más rico como parlamento. Hoy día lo que hay es un secuestro de ese parlamento porque efectivamente le conviene a la UDI, punto. Y le conviene también, digámoslo claramente, a la concentración. Si se han sacado ventaja durante todos estos años y se han repartido el poder sin permitir que otra gente, con otras ideas, con otras miradas, con otras propuestas, puedan llegar ahí. Sí, y bueno, y parte de este 60% de los chilenos que hoy día no tienen representación parlamentaria. Bueno, tengan algún tipo de, no sé, de voz allá donde se hacen, normalmente se distribuye el recurso poder. Bueno, y este año estuvo súper complicado el tema, ¿no es cierto? O sea, esto se le viene más duro todavía a la UDI y al gobierno. Se le viene duro, pero pasan cosas lindas igual. Bueno, se organiza la gente. No solo eso, tenemos teatro en verano. Bueno, es que eso es lo que quería decir porque yo creo que una de las cosas más importantes, yo creo que este año, evidentemente lo hemos dicho otras veces, es el tema con gente desorganizado. ¿No es cierto? Como que ha vuelto a salir de nuevo la voz de la gente, ahí toma conciencia de cierto grupo social. Hay gente que critica esto porque de repente son grupos sociales que al final tampoco están muy articulados en un sueño colectivo, sino que muchas veces están simplemente echando agua para su propio molino. Entonces, bueno, acá hay que ver el tema de esa construcción colectiva. Yo sé que nuestra invitada ha trabajado en este tema, ¿no es cierto?, con Sobre a Teatro, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con la organización de los movimientos sindicales, ¿no es cierto?, luego de poblacionales. Ya. Entonces, no sé, pero antes yo quiero darle el regalito al Efren, que quería presentarte. Sí, yo quedé maravillado con un texto que leí donde nuestra invitada se autodefine. Quiero compartirlo. Dice, abrazando el peligro de estar viva, contenta voy viajando, en el empeño, invocando el coraje de ser quien soy. Cierta de que venimos a esta tierra juntos y me importa mucho lo que te pase a ti, porque me pasa a mí. Hago teatro con pasión insana y sana, y sin ella y con amor. Sí, espero, soy y hago con la certeza que ya llegan las mariposas soberanas a poblar la tierra. El viaje ya partió. Subámonos a la barca. Creo que ya viene el reino de la luz. Así se define nuestra invitada. Después de eso nos quedamos callados nosotros. Hola, Malucha. Bienvenida a Umbral. Después de eso, ¿qué vamos a decir nosotros? Qué lindas palabras, ¿no? Maravilloso. Oye, ¿y eso es una definición tuya así, mirándote a ti misma? ¿Cómo fue eso? No sé. Salió, emergió. Bueno, inauguraste ahí más de alguien, ¿no? Oye, Malucha, acá va a terminar el Teatro Mil. Quiero que nos contís primero cómo te fue, cuál fue esa experiencia, cuál fue ese registro que tuviste. Sabemos que tenéis una pariente también ahí, ¿no es cierto? Alguien, no sé si sobrina, también... Ay, mi pequeña, mi nieta. Cuéntanos, mi nieta, cuéntanos un poco cómo fue eso. Exacto. Ella participó en una obra que se llama La Cuerda Floja, que es una obra de Klein, que la toma el grupo de la Lynn Kuppenheim, que se llama Teatro Milagros. Ellas son cinco mujeres y un hombre que hacen teatro de marionetas. Pero es un teatro de marionetas increíble, delicado, es para niños y adultos, trabajan de una manera hechicita y amorosa con las marionetas. Y esta es una historia entre un abuelo y una nieta que va, como todos los años, a visitar a su abuelo y su abuela, pero esta vez no estaba la abuela, se había muerto. Entonces, cómo el abuelo le cuenta y cómo ella descubre que su abuela ya no está y dónde está, finalmente. Bueno, y la voz de la Esme, que es la marioneta, la niñita, lo hizo al bendita. Y lo hace de verdad, o sea, fuera de toda chochera, increíble. Tiene nueve años, va a cumplir diez ya y lo hace demasiado bien. O sea, yo quedé, bueno, en Chechocha como abuela, pero también impactada de su capacidad de comprensión de un texto y de cómo lo hizo realmente notable. Así que... La chochera... La chochera... La chochera estuvo por todos lados, entonces estuvo por todos lados, y también por la pasionaria. Sí, pues la pasionaria, estuvimos ahí con nuestra pasión. Es que volví, o sea, en este viaje por los barrios, por las plazas, por las comunas, con esta pasionaria volví a afirmar mi certeza de que lo que yo quiero es hacer teatro ahí, en la calle, con la gente. Este es un ejercicio democrático poderosísimo, porque la calle es peligrosa, o sea, peligrosa en el buen sentido. Tú tienes que cautivar a un público que está al aire libre, que va con los perros, con el gato, con la abuela, con el abuelo, con los suegros, va en familia y participa y opina y aplaude y pifia y comenta la obra y tira talla. Y entonces es un momento en que se toman los espacios públicos, se toman para el arte, para el encuentro de la gente, la gente se encuentra, se mira, se huele, se siente, comenta, conversa con los actores, los actores están ahí maquillándose o vistiéndose detrás del escenario, la gente los ve. Cuando tú dices en la calle, ¿dónde soy directora? Esto, bueno, no solo nosotros, hay muchos grupos que anduvieron callejeando, digo yo, pero esto, por ejemplo, en Melipilla tuvimos una plaza, en la plaza de Melipilla. En Quinta Normal estuvimos también en una plaza. Estuvimos frente a la plaza de la Constitución, que fue para llorar a gritos. Muy importante para nosotros. Estuvimos en Concepción, en la plaza de Bicentenario. Así, calle. Una consulta. Tengo entendido que la pasionaria, que es obra tuya como dramaturga, surge de un trabajo de investigación, que te fuiste tres o cuatro años atrás a vivir en las poblaciones o a conocer la realidad poblacional. ¿Cómo fue esa experiencia? El paso es que nosotros formamos parte de un colectivo de artistas y de gente que trabaja en el mundo del desarrollo humano, finalmente, que fuimos como creando una metodología de participación con vecinos y vecinas en barrio, desde el lenguaje artístico, desde el rito y desde la psicología como transpersonal, uno podría decir. Y nuestro primer empeño era como colaborar con vecinas y vecinos a fortalecer organizaciones, a que los vecinos se revincularan, a que volvieran a encontrarse con su memoria, finalmente. Y surge una de las actividades, eran estos talleres de la memoria, que al comienzo no les dimos mucha bola, en realidad. O sea, era como un taller de la memoria. Nuestra idea era como la educación cívica, andábamos como el otro, con ciencia, en fin. Pero de repente estos talleres de la memoria fueron tomando tanto vuelo y fueron tan importantes para los vecinos y vecinas. O sea, hay un mundo que se empieza a descubrir a sí mismo desde lo que cuentan de ellos los medios de comunicación. Entonces empiezan a creer efectivamente nosotros somos delincuentes, narcotraficantes, en nuestras poblaciones lo único que ocurre es violencia. Y a olvidar una historia riquísima, una cultura más riquísima, porque hay una cultura poblacional, desde cómo hago mi casa, cómo me encuentro con la vecina, cómo hago familia, cómo hago el amor, cómo me caso o me descaso. O sea, ahí hay una historia alucinante y además hay una leyenda, hay una poética ahí de cómo nos organizamos, de cómo conseguimos casa, de cómo trajimos la educación, cómo trajimos la salud, cómo establecimos alianzas con otros sectores, cómo nos vinculamos con los universitarios, cómo nos vinculamos con los profesionales, cómo nos vinculamos con los artistas. Ahí hay una manera de hacer país también, súper particular, donde ellos hicieron un gran aporte además, donde ellos transformaron además la manera de hacer política. O sea, si uno piensa en los años 70, estaban los sindicatos, los partidos políticos que representaban clases sociales y de repente llega a este universo, que no eran ni obreros, ¿quiénes eran? Pobladores. Y que gravitaron y movieron a los partidos de izquierda hacia tratar de darle cabida a esa voz que era distinta y que se estructuraba desde el barrio, no era desde el sindicato. ¿Y la investigación parte de cuándo? Entonces, bueno, ahí fuimos descubriendo de cómo se produce en Santiago fundamentalmente, pero también en todo Chile, esta gran crisis habitacional, que hubo fruto primero de la gran crisis del Salitre, en que grandes contingentes vienen desde el norte y ocupan las ciudades buscando mejores alternativas de vida. Después viene la gran crisis, la depresión y se empiezan a llenar las ciudades y viene esta gran crisis habitacional y surge la organización, empieza como las primeras la organización poblacional en estos comités de arrendatarios, comités de vivienda, etc. Y, por supuesto, también alimentadas desde los partidos tradicionales de izquierda, pero también no. También la democracia cristiana, en fin. Y empieza, bueno, viene la gran toma de terreno emblemática en Latinoamérica, que es la toma de la victoria, ¿cierto? Y de ahí empiezan todas estas tomas de terreno, no todas poblaciones fruto de tomas de terreno, sino que de distinto la operación sitio, pero que tenía una característica alucinante, que no era una política asistencialista. O sea, era fruto de la organización de la gente. No había de que yo estiro la mano y bien el subsidio y que yo quiero una casa y ya no quiero una casa con tabique, no, yo quiero una casa con bowindo, o sea, ya es como, bueno. Tú te encontraste a hacer esta investigación con gente que había vivido ese proceso, que había participado. Absolutamente. Y en este conversar y encontrarse, porque ahí se armaron comunidades realmente, la gente dice, ¡chucha! Todo esto hicimos y lo hicimos así. Y frente a estas crisis que tuvimos, tuvimos estas soluciones. Entonces, nosotros empezamos como también rápidamente a descubrir que habían como líneas de exploración distinta. una era la histórica política, ¿cierto? Entonces íbamos gobierno por gobierno, qué es lo que pasó, dónde estábamos, qué alternativas propusimos, nos entregaron, cómo... Pero también fuimos en una línea a partir de la música, a partir de la imaginería, también a partir de abrir el corazón, de conectarnos con el espíritu, de poder descubrir cómo la línea intangible, la línea íntima, que era cómo nos amamos, cómo parimos los niños, cómo nos desciframos a nosotros mismos, cómo fue que hicimos nuestras arpilleras, cómo hicimos el taller de teatro. O sea, también hubo toda una línea, yo creo que ahí hubo como un aporte, si tú querés distinto, en que también se levantó la historia íntima, la historia secreta, la historia emocional. Y eso fue súper bonito. Esos pedacitos de cultura que se han ido construyendo generación tras generación, hoy día sigue vivo, digamos, o sea, se sigue replicando. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como que la cultura dominante te está diciendo, ¿sabés qué? Somos todos iguales, todos tenemos que ir a comprar montos, tenemos que tener el mismo tipo de casa. Y da la impresión que la cultura dominante te dice, si a ti te va bien en la población, si tú vas a tal escuela, vas a poder algún día comprarte otro tipo de casa. Tú lo que pudiste registrar es que, efectivamente, esa construcción cultural o de identidad es como, o sea, se siente bien, digamos, con ella misma. ¿Cómo ve su futuro, digamos? ¿Hay una aspiracionalidad de salir de esa realidad o de autoconstruirse dentro del mismo valor en la propia cultura, me entendís? Sí, sí, perfectamente. Lo que pasa es que, claro, está todo complicado. O sea, hoy por hoy está enredado todo. O sea, la gente, ponte tú, todos, en todas las poblaciones a las que fuimos, a medida que íbamos conversando, decían, chuta, éramos mucho más pobres, pero éramos felices. La solidaridad, por ejemplo, era un tema. O sea, cómo podíamos sortear una serie de crisis y problemas fruto de la solidaridad, como esta cultura y lo colectivo. O sea, que cuando alguien tenía un problema estaban todos. Por lo tanto, no nos sentíamos solos. Hoy, dicen ellos, tenemos cosas. O sea, tenemos la casa, tenemos el baldo sin cerámico, tenemos toda la reja electrificada, o sea, pero estamos solos. Cada uno encerrado en su pequeño mundo. O sea, esta cultura muy individualista, con mucho miedo, miedo de salir a la calle, miedo al otro, miedo a... Y claro, una cosa súper aspiracional ahora también, pero con la noción de que hubo un tiempo en el cual eran más felices. Por lo tanto, ahí hay algo que rescatar. Ahí yo tengo una pregunta. Y tú le llevas ahí esta historia a las poblaciones hoy, que otra gente, bueno, algunos serán de esa época, pero otra gente, otro mundo, bueno, ha cambiado mucho todo, tal como ellos mismos dicen. ¿Qué le pasa a la gente hoy que ve esa obra? ¿Qué le pasa al respecto del contenido? ¿Qué le pasa al tocar ese tipo de vivencias, de sentimientos? Exacto. Tú dices también la gente que no vivió eso. La gente que no lo vivió. Esos miles que estaban ahí, que tú me contabas cuando veníamos. Ahí, en las plazas, en las calles, viendo la obra. ¿Qué captaste tú que les pasaba a ellos? Con la historia esa. Fíjate que hubo, que fue más de una vez, o sea, fueron varios comentarios y me da como pena cuando lo recuerdo. Nos hicieron el siguiente comentario, qué increíble, que alguna vez nos sentimos personas. O sea, es como el registro de que esto existió y alguna vez nos sentimos así, seres humanos, que salíamos, que nos juntáramos, lo pasábamos bien también. De verdad, es verdad todo esto. Hicimos el taller de arpilleras, teníamos el taller de teatro, el taller de celigrafía. Había un lugar en la población donde nos juntábamos y donde teníamos un escenario donde efectivamente todos los sábados había un grupo. Es como también es como que se hubiera olvidado que fuimos así, que este país fue así, de verdad que fue así. Y que no es una cosa nostálgica y melancólica. No, es verdad. Y eso le pasa a la gente joven porque los chicos también han escuchado a los abuelos y es verdad, ellos dicen, es verdad, mi abuela, mi abuelo, llegaron así en el carretón envolviéndole la pata a los caballos para no hacer ruido cuando nos tomábamos la... Y eso está en el inconsciente colectivo. Y está todavía en la gente. Y está, y está. Escucha, yo quiero plantearte a propósito de eso, otra cosa. Yo, leyendo una entrevista tuya, tú planteas que el aporte masculino al planeta ya está hecho. Ahora es energía femenina... ¿Cuánto dije eso, se humanice? Necesitamos el abrazo, la conexión, la espiritualidad, la sensualidad y la sexualidad de la mujer para que el ser humano pueda volver a abrir las alas, expandirse y encontrarse con la cultura de lo colectivo. Y esa es una misión femenina. En este trabajo, en este trabajo poblacional, conozco ese mundo. Conozco ese mundo. Y ahí uno ve a la mujer pobladora con un rol tremendamente lindo. Que uno aprende mucho de esa mujer pobladora, simple a veces, incluso que no terminó ni siquiera el octavo básico, pero que una fuente de riqueza para aprender de ella, muy importante. De sabiduría. De sabiduría, muy. Yo aprendí mucho de la mujer pobladora. Entonces quiero que nos cuente un poquito acerca del rol de la mujer y lo femenino, que creo que... Yo coincido con lo que tú planteas. Aunque tú no coincides. Aunque tú hayas cambiado no, es que lo que me pasa a mí, te juro que ya a esta altura, ya basta de depredar los chiquillos. Como que ya, o sea, uy, encontrémonos, por favor. O sea, sí, bueno, no. Pero el mundo poblacional es un mundo súper femenino. Son mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Es muy... Yo pensé de verdad que, por ejemplo, las tomas las habían hecho los hombres. Y no, fueron ellas. Ellas. Entonces, pero también es un mundo muy de mujeres, pero bien machista también. O sea, es como que las mujeres también son bien patriarcales en algún sentido. Los valores son bien machistas dentro de estas mujeres que toman iniciativas. Pero está ahí toda la sabiduría, como la pata en la tierra. Te fijáis, como con los chiquillos ahí al hombro, incorporándolo, construyendo su casa, tomando la pala. Claro, porque los hombres salían a trabajar en ese tiempo. Entonces, era la mujer la que sostenía el campamento, finalmente. La que iba al pilón de agua, donde se agarraban a Tarrazo, a pelear por su mino, además. Porque todo era bien apasionado, también. Y mucha historia sexual, además. Un pueblo súper sexuado. Y eso es muy bonito. Pero sí, es bien femenino. Oye, yo los quiero proponer, porque como tenemos un montón de gente que está haciendo... Mira, Rosana Humanist dice, interesante un canal que te aporte otros contenidos desde otro punto de vista. Felicitaciones. Después, Incha P, ¿cómo se recupera la mística sin un proyecto común? Leticia, la democracia real parte en los barrios. Malucha ya llegó. Malucha dice, Incha P, ¿cómo crees que te ven a ti esas mujeres? Después hay otro... Malucha, ¿qué has aprendido de esas mujeres de las poblaciones en Tomás? Y acá hay otro. Pregunta a Malucha, ¿haría algún taller gratuito de teatro a jóvenes? Sí. He hecho muchas cosas gratuitas en mi vida. Demasiadas. La mayoría. Oye, ¿cómo crees que te ven a ti esas mujeres? Yo creo que aquí en Chile adoramos a las madres. Somos súper mamones. Y esto de que yo tengo a mi Tommy, que nació con su daño cerebral, es como que la madre, la madre forzada, la madre que ha sacado adelante a su hijo. Sí, súper. Yo le digo, no, Naki, no soy nada de eso. Pero mucho ahí como me tienen en un lugar materno, así como de la madre, de sentirse a lo mejor identificado también con la mujer que saca adelante su casa, sus hijos, sola de repente, que no ha sido mi caso. Pero claro, como por ahí. Y por otro lado también como una persona luchadora. Oye, en otro tema, dentro del teatro. Más allá de tu obra, ¿cómo evalúas el Santiago Domingo? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto a través del tiempo? ¿Cómo hay esta iniciativa dentro de...? ¿Hay iniciativas similares en otros lados? ¿Cuál es tu impresión de lo que es el Santiago Domingo? Yo lo encuentro la raja, la verdad. O sea, yo conozco a la Carmen y a la Evelyn desde que eran como productores del Andrés Pérez. De tiempo, el teatro callejero Andrés Pérez. Y ellas de verdad han tenido un sueño, que es de instalar el teatro en Chile. Y lo han hecho. Y todo lo que las puedan pelar, yo soy una defensora de la Carmen y de la Evelyn y de Santiago Amir. Primero, ellas podrían haber hecho un festival súper elitista en salas, porque traen lo mejor que hay en el mundo. De verdad. Yo he ido a varios festivales internacionales con las obras y te digo que este es un festival de lujo. Yo no he visto el nivel que hay en Santiago Amir, por ejemplo. De verdad, hay mucho teatro chileno y se la juegan porque sea un teatro diverso. Hay teatro más vanguardista, más tradicional, de gente más, no sé, como connotada y los cabros más emergistas. Hay mucha diversidad también. Y ellas podrían haber hecho un teatro en que todos pagáramos nuestra entrada. Ellos no. Hacen mucho teatro gratuito. Mucho teatro. En las calles, en los barrios, han abierto regiones. O sea, Santiago Amir va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y no va creciendo solo desde un punto de vista que dicen, ay, como el Chile top. No. Es también el Chile ese. El Chile de la calle, el Chile democrático, el Chile donde el pueblo va a la calle y tiene la posibilidad de encontrarse con los artistas y tiene la posibilidad de opinar. Yo les decía, en los barrios, así como los estudiantes se tomaron las calles y lucharon por educación gratuita y de calidad, ahora la ciudadanía se tiene que tomar las calles y luchar por arte para todos. Si el arte no puede, o sea, independiente de que sí, que pueda haber un arte más comercial, que tú pagues tu entrada y que viva de lo que la gente, o sea, ese espacio puede existir. Pero tenemos que luchar porque el arte sea un bien común, porque lo es. Los países necesitamos arte para evolucionar, para crecer, para desarrollarnos. Todo lo que ahí ocurre. Entonces, el arte de verdad debería ser absolutamente subvencionado para que exista esto. Y tú, Pina, con este año que acaba de pasar, ¿estás un poco de acuerdo con lo que hablábamos recién? Tú también tienes la sensación de que efectivamente estos movimientos sociales que hemos visto están un poquito en... como que falta el sueño colectivo o tú sentís dentro de lo que tú... porque tú estás ya siendo también un bien activista en el tema, o sea, sacaste un comunicado de prensa con el tema de la ley antitoma, ¿no es cierto? ¿Cómo tú estás viendo un poco el movimiento estudiantil? ¿Cómo estás viendo el movimiento social desde el punto de vista del activismo, digamos? ¿Ves esos sueños colectivos o ves un poquito este arrastre individualista casi aspiracional que hablábamos? Yo creo que tiene de todo. O sea, yo creo que tiene algo aspiracional sin duda, que es como... ¿cómo hacerlo para...? Para que yo esté mejor. Para que yo esté mejor. Tiene algo de eso. Pero también se está tejiendo, yo creo que nuevamente... es que tiene que ser, si no nos vamos a ir a las chuchas. O sea, es así de claro. Yo creo que eso se está tejiendo y hay una sabiduría omnipresente que nos abraza y nos contiene a todos y que es fruto nuestro también. A lo mejor la gente, yo creo que tiene como una idea de lo que es satisfacer mis necesidades, que es la que te han enseñado que es. Pero yo creo que todos tenemos una necesidad, un hambre profundo que es de sentirnos seres humanos donde podamos efectivamente abrir la sala y ser felices y estar en paz y, no sé, pasarlo la raja finalmente. Y eso es lo que necesitamos. ¿Cómo ves a los jóvenes? Aquí estuve, seguí mi trabajo de investigación con algunos blogs tuyos. Tú hablabas de los jóvenes, decías, los veo diferentes. ¡Qué alegría! Sí, yo los veo súper diferentes. Comentábamos con Tomás ahí cuando veníamos en el auto que a mí me sorprenden porque, uno, yo admiro a la gente informada, yo soy súper desinformada, pero ellos son muy informados, eso me encanta. Saben de lo que hablan, tienen argumentos, se informan, piensan, estudian, son súper estudiosos, por ejemplo. Al revés de mi generación que era como pura pasión y el slogan y la consigna y éramos de partido. O sea, es un mundo muy distinto este y yo lo encuentro súper interesante. Segundo, súper creativo. Como que le buscan y salen a la calle con sus novedades y se organizan desde ahí también, desde otro lado. Hay algo energético, fíjate, que yo lo encuentro atractivísimo. Y me acuerdo que lo sentí cuando salí para la marcha que hubo por la píldora el día después. Y yo decía, ¿qué es esto? decía yo. Esto no tiene que ver con la manera en que yo hice política. Esto es otra cosa. Esto tiene que ver con la energía, tiene que ver con los colores, con la música, con la creatividad en los gritos, con la presencia de la música, por ejemplo. La irreverencia. La irreverencia, el no comprarte nada. También como una agudeza en saber dónde está la verdad. No sé si la verdad, pero lo honesto. ¿Quién es honesto finalmente? ¿Cierto? Y eso me parece notable. Segundo, también creo que ellos, las veces que me ha tocado estar con ellos, nunca conversando así, pero cosas públicas, los respetuosos que son entre ellos. Conversan, se escuchan. Se escuchan. Uno no escuchaba a nadie, yo no escuchaba a nadie. O sea, basta. ¡No! Era el tiro como... Y eso es súper bonito, por ejemplo. Y creo que eso es un... Habla del mundo que estamos construyendo. Yo no creo que sea el sueño por construir. Yo creo que estamos ya construyendo este sueño. Lo estamos haciendo. Yo siempre tengo esta imagen. Cuando ganaron los sandinistas en Nicaragua, había una viejita. Yo vengo de ahí. O sea, mi mamá era nicaragüense, por lo tanto, soy súper cercana a eso. Y había una viejita carcacha, arrugada, así. Y subía arriba de una como pandereta y entraban los sandinistas. Y ella... Y yo decía, chucha, así voy a estar yo cuando te cae esto. O sea, yo te juro que yo creí que no iba a vivir esto. Y sí, el año pasado dije, lo estoy viviendo. Y no estoy vieja carcacha. Estoy aquí en la calle igual. O sea, yo encuentro que... No sé, digo, ¡ay, qué increíble! Me tocó vivir la unidad popular como explosión así de la posibilidad del sueño. Me tocó vivir la dictadura con todo lo que eso significó también de arrojo, de amistad, de... Porque también humanamente fue poderoso vivir eso. Y hoy día estoy viviendo la llegada al nuevo mundo. Porque está llegando. Está llegando a nuestros corazones. Uno lo siente. Uno se está relacionando de otra manera. Uno ve las cae. Y no solo acá, en todas partes del mundo. Y me quedo con eso. Yo también. Creo que eso ha sido para todo lo que veníamos hablando antes, efectivamente. Hace un momento de... Que yo lo siento como el despertar de una nueva generación. Una generación que nos preguntábamos y decíamos, ¿dónde estaba? Y es como que hubiera emergido. Y además simultáneamente en todo el planeta. Con estilos diferentes, con necesidades diferentes, pero en realidad con una búsqueda muy similar. Y en realidad con estilos no tan diferentes después de todo. No violentos en todos lados. Participativos, creativos, paritarios, muy paritarios. Uno los veía en Plaza del Sol, los veía en Egipto, los veía en Nueva York, ahí en el Wall Street. Y acá. Incorporando otros temas. Incorporando otros temas. Entendiendo algo que costó durante muchos años que se entendiera. Y es que el problema es uno. Y afecta de distintos modos, de distintos sectores. Pero el problema del mapuche, de la dueña de casa, de la trabajadora de casa particular, del estudiante, del trabajador contratista minero. Es el mismo. Es un sistema que está asfixiando a todo el mundo. Entonces a mí me pasó lo mismo que a ti. Que creo que nos abrió como una esperanza y una alegría muy grande lo que pasó este año. Uno se sienta así como... Como que se le abre el futuro. Yo creo que igual también... Muchos tenemos la sensación que efectivamente está cambiando... O sea, cada día ya cambió. Que vaya a cambiar. A mí lo que me da mucho temor es que efectivamente como aquellos que tienen el poder o el sistema, digamos, va a reaccionar. Porque no se han aquear con las palabras. Ya han reaccionado. El tema de la ley de antitoma es eso. Cómo los otros tipos dicen, tú sabés que no. No quiero perder terreno, no quiero perder espacio. Y cómo yo utilizo todo lo que tengo de recursos. Y en esa situación yo estoy más preocupado. Digamos, cómo vamos a reaccionar. Cómo nos enfrentamos. Cómo nos armamos. Saladra fea, obscena. Pero cómo nos articulamos para esa reacción. Yo creo que ahí también hay que hacer un jueguito en eso. No sé qué opinas tú. O sea, han reaccionado. Reaccionaron en Egipto y se pasó de la primavera a lo que hoy día quieren llamar algunos el invierno, ¿no es cierto?, egipcio. Reaccionaron acá y ponen la ley antitoma. Pero yo creo que no pueden detener el movimiento. Eso es lo que yo personalmente siento. Yo creo que aquí hay una fuerza nueva que se puso en marcha y que puedes intentar taparla. Es como lo que están haciendo con las redes. Esta cosa absurda de tratar de bloquear Twitter, de impedir que circule en un archivo. No pueden. No pueden. Hay un mundo nuevo. Creo que va a haber que sortear muchas dificultades. Creo que no basta también con la movilización que hubo el año pasado. Y si ya está, listo, arreglamos el mundo. Hay que generar imágenes. Hay que crear nuevas cosas. Tienen que haber nuevas movilizaciones. Tiene que estar la creatividad a la orden del día. Creo que las nuevas generaciones ojalá también avanzaran en ocupar los espacios que permiten los sistemas electorales. Ojalá se llenara candidato a concejales, alcalde, a parlamentario, diputado, senador y a presidentes jóvenes. La misma ley pone dificultades, trata de bloquearlo. Pero creo que también es importante que además de estar en las movilizaciones, estén en todos los espacios posibles. En todos los espacios posibles. ¿Qué más creo? Que aquí hay una tarea para los que no se han movilizado. Porque así como los cabros se movieron y dijeron, mire, si recuperamos el cobre podemos resolver el tema de la educación. Bueno, pero entonces falta que los trabajadores del cobre también se pongan. O así como dicen, mire, hay que cambiar la calidad de la educación, falta que los profesores también se pongan. O sea, creo que todavía podemos ganar mucho en articulación con otras organizaciones e instancias. Yo quiero hacer una pregunta que está haciendo acá a la Malucha, que yo creo que es bien buena. Leticia Jefe pregunta, ¿cómo conecta Malucha esa experiencia identitaria local con la imagen de una nación humana? ¿Qué es lo que yo trato de entender de esta pregunta? O sea, eso que tú sientes o que tú percibes en esa localidad, ¿cómo esto se conecta en la imagen más amplia, colectiva, más filantrópica, más humanista en definitiva? ¿Se conecta, no se conecta? Yo creo que... Claro, uno tiende como a mirar el mundo desde sus ciudades enormes. Pero conversaba con un amigo de ustedes, que no me acuerdo ahora cómo se llama, por ejemplo. África es un continente enorme. Y África tiene todo este universo. El nosotros, por ejemplo. No existe el yo, les cuesta en el tema el yo, porque viven en la cultura del nosotros. Los asiáticos, por ejemplo, que ellos son súper modernos en algún sentido, pero no arrastran, sino que emergen desde sus tradiciones más. O sea, tú tenías ahí como la modernidad enorme, tremenda, 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 pero con todos sus puestos en la calle, donde su comida, sus tradiciones, su tradición espiritual. O sea, yo creo que en Chile es donde es más feroz el descuido y el corte con nuestra identidad, finalmente. Pero en otras partes, yo que vengo llegando a Bolivia, por ejemplo, ahí es otro mundo. O sea, los cubanos, por ejemplo, los colombianos. O sea, aquí es feroz. O sea, el modelo neoliberal ha sido, pero... Allá te llevo. Por un lado, tú hablabas de una dictadura mundial, de los banqueros. Sí, po. Cuéntame un poquito más de esa idea, a ver. Es que es una realidad, si es que aquí vivimos una dictadura. Vivimos una dictadura velada, invisible, pero es una dictadura total, porque hay un montón de verdades que se instalaron, no sé cómo, ni en qué minuto, de que la vida fuera de una manera. Por ejemplo, todo este tema del individualismo. O sea, eso es feroz lo que nos vendieron. Si a la tierra venimos en choclones, o nos guste o no nos guste, es así. O sea, existe un equilibrio. Y existe una manera natural, si tú querías, o no sé, que tiene que ver con la naturaleza. ¿Cómo podrías pensar que la rosa va a sobrevivir sin la tierra, sin el bicho, sin la abeja? ¿Por qué nosotros vamos a ser distintos? Entonces, eso es algo que el capitalismo instaló de una manera brutal, y que nos tiene en este estado de tristeza horrorosa, finalmente. Y que ha generado estas desigualdades, ha generado esta sensación de soledad. Esta gente que nadie tira. El otro día escuchaba en la radio un programa de sexualidad. Todo el mundo queja. O que el marido no me tira, o la señora no quiere. O sea, nadie quiere hacer el amor. Todo el mundo empastillándose el antidepresivo para despertar, para acostarte, para dormirte. La cantidad de farmacias. ¿Habéis visto cantidad de farmacias? De seguridad, los guardias. El negocio, pero más rentable que hay. Y eso tiene que ver con estas verdades instaladas de que la vida se hace de una manera que no se hace, finalmente. Una aclaración solamente. En este programa a todos les gusta hacer el amplio. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Es precondición pasar este programa. ¡Vaya, muy bien! Otra cosa es que modamos, bueno. ¡Bueno, no, no! No, pero... Pero... Ya se nos definió uno de los panelistas. No, pero ese tema de las verdades instaladas es muy fuerte. Te instalan una verdad. La educación para ser buena tiene que ser pagada. ¿Y dónde sacaron eso? Pero está instalado. En algún minuto, y a mí me daba mucha lata, incluso los cabros más de izquierda, más revolucionarios, lo máximo que decían era arancel diferenciado. Porque uno le decía educación gratuita. No, compañero, ¿cómo vas a ser gratuita? Y dice, ya se instalaba a tal punto que se habían puesto el casco todo. Y la creencia de que las cosas no se pueden modificar y no pueden ser de otro modo. Te contaba que me pasa que cuando voy a otros países y cuento que la educación aquí pública es pagada, no me creen. Y cuando después uno cuenta acá, que la educación pública, en México, en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Brasil, en todos los países de Latinoamérica, es gratuita, tampoco te creen acá. Porque está instalado como algo indiscutible. Y lo mismo pasa con las AFP, o ha pasado. Creo que se está cayendo un poco la máscara. Yo siento que se está cayendo. Pero todo el tema de las semillas, por ejemplo, es tremendo. La germia. Hay muchas verdades instaladas. Lo que es el éxito. ¿Cómo se descifra la gente como exitosa, por ejemplo? ¿Qué es ser exitoso? Nadie ya reflexiona, como que se pregunta. Manucha, ¿y qué te regreso en el futuro inmediato? ¿Por dónde te estás moviendo? ¿Otra? Estoy en un gran desafío, fíjate. O sea, bueno, artísticamente nos presentamos al Fondart. Estamos en una nueva aventura artística. ¿Cuál es tu versión del Ministro de la Cultura? Fíjate que creo que se ha equivocado mucho. Yo creo que él, desde su lugar, él es un actor, es un buen actor además, pero él es un empresario del arte. Y él desde ahí se para genuinamente pensando que esa es una buena manera de levantar el arte en Chile. Yo estoy totalmente en desacuerdo con él. Y desde ahí ha tratado de hacer una serie de acciones fatales, en realidad. Ha tratado de modernizar algo que es inmodernizable, porque el arte pasa por otro lado. Trató como de tecnolostec, no sé cómo se dice. Que fue horrible porque se ha discriminado a millones de personas. No sé. O sea, es el proceso de acceso. Ha puesto la atención justamente en todo esto de la autogestión, te fijáis, de que la empresa se comprometa con el arte. No entendiendo que ahí hay otra de nuestras dictaduras mundial. Ahí hay un sesgo político tremendo porque ninguna empresa va a apoyar un arte que investiga, un arte que cuestiona, un arte crítico, irreverente. A los jóvenes que han liquidado, o sea, bueno. Entonces, en ese sentido, no sé, un gallo que no tiene sueños. Yo nunca lo he escuchado en sus discursos, no sé, hablar del país, de la identidad del país. De, no sé. Y retomando la segunda parte, tus planes. Ya. Decir que estabas ahí en una... Mira, por un lado estamos en un nuevo viaje de ejercicio memoria. Nosotros como que estamos súper en la línea de la memoria en este país. Y estamos indagando ahora en la figura de Reca Barren, de Luis Emilio Reca Barren, que es un gallo que está súper olvidado en este momento. Y que la gente que lo recuerda, lo recuerda como el gran fundador de la CUT, fundador del Partido Comunista. Pero este es un gallo increíble. De partida es el primer feminista que hay en Chile. Es un gallo que escribe en revistas feministas con seudónimo de mujer a principio del siglo XX. Es el gran creador del teatro aficionado. Él forma 150 grupos de teatro obrero. Que eso es, o sea, 150 a lo largo de todo Chile. O sea, identidad, cultura obrera. O sea, súper interesante. Luego es un tipo, un poeta. O sea, sus textos son... Es un gallo místico, además. O sea, conectado como con la trascendencia, finalmente, del ser humano. O sea, tiene toda una bola preciosa entre el amor de la pareja, con el amor universal, con el gran sentido que tiene el encuentro del hombre con la mujer. ¿Qué significa eso a nivel trascendente, a nivel cósmico? O sea, un gallo notable. Por otro lado, un tipo, yo siento que hoy rescatar lo que es el principio del siglo XX tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día. Los grandes movimientos sociales, la gente volcada en las calles, la gente saliendo. Es una época iluminada también. En Lumière se descubre el cine. O sea, la mujer sale a la palestra, además vienen los movimientos feministas de principio del siglo. Bueno, entonces, rescatar ese momento histórico siento que es muy importante hacerlo hoy en día. Hoy que nuevamente la gente se vuelca hacia el delirio y las ganas de construir el reino, finalmente. El reino del amor para todos en concomitancia con la naturaleza, la comunidad humana, nuevamente. Entonces, estamos ahí con esto, Reca Barre. Pero en lo personal, ay, no sé, cómo se hace, a ver, como vivir en coherencia finalmente. O sea, vivir de acuerdo a tus sueños, poder mantenerte también y poder sustentarte y poder financiar finalmente. Tú volá, cómo se hace, ¿cachai? Cómo montar y de verdad, aquí en la tierra hoy en día, en mi caso, de hacer el teatro que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, no es fácil. Si uno sigue haciendo tele, uno sigue como... Pero lo estás haciendo, mamá. Sí, además tú estuviste en nuestra preciosa función en las monedas. Sí, y una cosa que más me gustó y me pasionó fue que esa obra de teatro, La Pasionaria, estuviera en la puerta de la moneda. Yo pensaba y decía 20 metros más allá y la moneda es del pueblo de nuevo. ¿Cierto? Era lindísimo. Lindísimo. Era como volver, es que eso tiene que ver cuando nos decían, alguna vez nos sentimos humanos, la gente de verdad, de verdad sintió que tenía todo el derecho a entrar a la moneda. Pero realmente, y así fue, doy testimonio de eso. ¿Y por qué no de nuevo? Tenemos que volver a entrar a la moneda. Cuando ustedes hablaban del tema del binominal, yo te juro que me he sentido agredida. Porque todos hablan de lo que vamos a hacer, nos ponemos de acuerdo, todos ahí en el Congreso. Y nosotros, ¿cuáles son nuestros canales de conversación, de opinión? ¿Cómo la ciudadanía de verdad va a opinar de un tema tan importante? O sea, nuevamente vamos a quedar afuera de la nueva constitución que se haga. Yo no encuentro el colmo. O sea, estás de acuerdo a una asamblea constituyente. O sea, absolutamente. O sea, hay que levantar eso este año con mucha fuerza. Así es. Yo creo que uno de los grandes temas. Sí. Yo creo que ese es justamente un tema que abarca o que a algún momento engloba todas estas distintas luchas que se están haciendo. Sí, sí, por supuesto. Yo creo también este año cuando pasamos a hablar, porque ¿qué es lo que viene? En marzo viene otra marcha, no sé, la gente va a volver a salir a las calles, los cabros se están preparando. Pero no solamente los cabros, lo que tú decías también, cómo vivían los trabajadores o las otras organizaciones sociales, los pobladores, etc. ¿No es cierto? Se cargan, pero se cargan con imagen. O sea, ¿para dónde vamos, digamos? ¿No es cierto? No solamente el cuento, nuevamente, del arancel, digamos. ¿Cómo cargamos esto? Y esto yo creo que se viene ahora y la pega pendiente, ¿no? Yo creo que el gran tema es la participación y la expresión de la gente. Y la participación y la expresión de la gente, el mejor modo que sea, es constituyendo, constituyendo una asamblea constituyente, y valga la redundancia. Porque ahí tienes un proceso participativo en que se puede recoger las distintas miradas, propuestas, opiniones. Eso es lo que, de algún modo, para mí la mayor necesidad de este país, la expresión. Terminar con la censura, hay una suerte de castración universal. ¿Pero qué ha pasado la clase política? Yo he estado cinco veces en el Congreso, tres veces me han sacado los pacos, otro, otra vez que estuve en una comisión del Senado, salió arrancando escalona, indignado por lo que yo había dicho. Y esta vez, la quinta vez que voy, y no pasó nada. Y yo le dije cosas bastante fuertes. Y el Senado Víctor Férez me dijo, ¿viste? Ahora no pasó nada. Por fin no ha pasado nada. Ah, está aprendiendo, parece. Parece que la clase política, alguna cosita no está llegando. Pero la verdad es que yo veo que en el fondo lo que tú dices, o sea, ¿dónde está la participación de la gente? Todo se define entre una clase política elitista, alejada de los intereses de la gente, que ya no sabe lo que es andar en metro, andar en micro, etc. Y desde ahí viene el mundo, y desde ahí le quitan para todos. Por tanto, la necesidad del despertar ciudadano, que ya vimos el año pasado y que se consolide, a mi juicio es muy importante. Sí, y hay otra cosa que tampoco tenemos que... Yo creo que no podemos olvidar que una cosa es salir a la calle, y organizarse, y formar identidad, etc. Pero también yo creo que hay que tomar ojo con los espacios que sí te da el sistema. O sea, a finales de año vienen octubre, vienen las elecciones municipales, vienen las elecciones concejales, etc. O sea, son también, son espacios que te da el sistema. O sea, desde la dominancia te dicen, ¿sabes qué? Ok, tenía un poquito para jugar acá. O sea, también hay que tener un poquito de conciencia. En ese sentido, o sea, teníamos, imagínate, la cantidad de gente que no se inscribía para votarte. Fija, o sea, que son gente que se resta también de esa participación. Hoy día tenemos otra ley, bueno, ojalá que también se aproveche. Sobre todo en un sistema electoral donde no hay minominalismo. No sé qué... Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que el minominalismo está instalado digitalmente. Entonces, genera ciertos resultados. Sin es cierto, la municipal es proporcional. Ya está instalado en mucha gente los dos grandes bloques. Y el voto ganador es muy fuerte. Ahora, esperamos con todos los sucedidos del año pasado que eso vaya siendo superado. Las encuestas, de alguna manera, están dando ciertos indicadores. Y por lo menos yo espero, espero que la gente busque alternativas distintas. De todas maneras, esa es una dimensión. Me encantaría un país en que además se multiplique mucho este otro tipo de situaciones. Expresiones de cultura, de teatro, de arte, de música, que se muestre la diversidad. Para mí esa es la mejor definición de cultura. Es la expresión de la diversidad de un pueblo. No es lo que pasa dentro de un teatro municipal. Es la expresión de la diversidad. Y este es un país muy diverso y nos han querido uniformar por mucho tiempo. Creo que esa es la gran tarea. Mostrar la diversidad de este país. Ahora, igual yo creo, y tomo un texto de La Pasionaria que dice, bueno, en otros tiempos, dice, y denme un aplauso a los senadores y diputados que se han arremangado las mangas y se han venido a dormir a nuestras rucas para que los pacos no nos saquen, eso es impensable hoy en Chile. Pero impensable de nosotros también. No digamos que solo los senadores y los diputados. O sea, yo creo que todos los que queremos, soñamos y nos hemos reunido y hemos conversado, tenemos que arremangarnos las mangas y ir a vivirnos las rucas. O sea, es hora también de que nosotros salgamos a la calle y nos arremanguemos y salgamos a patapelar. Y aquí hay una tarea súper fuerte de informar. ¿Quién va a informar? No van a informar la tele. No van a informar los medios de comunicación. Hay que salir a la calle, uno también, creativamente, y ver cómo nos vamos a instalar en las plazas. E informar a la gente y conversar con la gente. O sea, en el mejor sentido y más trascendente y místico, hay que volver a militar. Militar en nuestros sueños. Comprometernos con nuestros sueños. Porque uno es un poco que se dice, bueno, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Pero ¿quiénes van a hacer? Claro, hay que. Claro. Tenemos que. Vamos a. Claro. Oye, Manucha, te queremos dar la gracia. Ya pasó más de una hora. Hay que terminar. Claro, hay que terminar. Así que queremos dar muchas gracias, porque la verdad, pero muchos los tweets, mucha gente participó. Yo solamente quiero destacar, dice el jefe, que dice, a los televidentes de Tiempo Tomas, también nos gusta hacer el amor. No está mal. Muy bien, muy bien, muy bien, bravo. Así que gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno que se hagan estos programas. Este programa, entonces, está promoviendo el amor, pero es buenísimo. Sí, absolutamente. Hay que levantar esas banderas también. Absolutamente. Sí, no. Sí. Gracias a Melucía. Tiempo Tomas, apoya el amor, el sexo, tirar con gusto. Tirar con gusto. Nos vemos en marzo. Gracias a Melucía. A convencer, porque ahora no le van a pegar, pasará el suelo. Es que no es gratuito. Van a llegar a la casa. Los van a esperar a otra y me van a. ¿Qué fue lo que dijiste? Tú sabes que la tele miente Está grande las cosas